¿Cómo te sientes aquí en República Dominicana? Ay, súper contenta, es una locura, no, pensé que hubiese tanta gente conectada con nuestra música acá y la estamos pasando súper genial. ¿Te sorprendiste con estas fanaticadas que tienes aquí? Sí, sí, o sea, yo, es la primera vez que vengo a la República Dominicana y saber que nuestra música está tan vigente acá es una bendición, de verdad, que gracias, República Dominicana. ¿Cuáles son los siguientes pasos de ustedes como pareja? ¿Trabajando juntos? ¿Vienen más colaboraciones? ¿Vienen con artistas internacionales? Venimos con muchas cosas, venimos con temas con Luisa Fernández, con Luis Mi Persona, vienen temas nuevos independientes, individuales, vienen temas todos juntos, en fin, o sea, lo que viene es música de parte del Winning Team. Una pregunta, y yo sé que es un poquito difícil, ¿qué es lo más difícil de trabajar junto a tu pareja y la misma carrera? Yo creo que lo más difícil es que a veces no tenemos tiempo de dedicarnos tiempos de pareja, ¿sabes? O sea, estamos tan ocupados en tantas cosas juntos que es complejo como separar ese tiempo, pero cuando aprendes eso, ya todo es mucho más fácil. ¿Cuál es más divertido los dos? ¿Cuál es el que molesta más? ¿Tú o el...? Yo creo que yo soy más... No, mentira, los dos somos súper divertidos, somos súper divertidos, somos súper parchados, súper relajados y eso es lo que nos hace a nosotros. Gracias, amor.